¡Bienvenidos a los ocho escarones de los tres! ¡Eh, mirá, se acomoda el cartel! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Arranca prolijito! ¡11.500.000 pesos! ¡Busca ese hombre, el ingeniero! ¡Súben al escarón ocho! ¡Fuerte el aplauso para Marina Calabró! ¡El señor José Pepe Chatruc! ¡Evangelina Anderson! ¡Mario Massachessi! ¡Y nuestro invitado! ¡Qué talento! ¡Qué maestro! ¡Director teatral, coreógrafo, docente, director del Instituto Argentino de Musicales! ¡Dirige Kinky Boots en Madrid, en Mar del Plata, Mamma Mía en Carlos Paz! ¡Los premios! Bueno, ahora el premio Carlos, pero toda su trayectoria, ¡Ricky Pascu! ¡Nuestro invitado! ¡Muchísimas gracias! ¡Es el maestro Ricky Pascu! ¡En los ocho escalones empieza este juego! ¡Regla nueva esta noche para el escalón armado! ¿Quién lo inicia? ¿Quién levanta la mano? ¡Marcelo! ¡11.500.000! Tienen que detener ese hueso, deben estar pensando ellos, ¿no? Cada uno, porque Marcelo sigue sumando millones de pesos y con la mano levantada. Es el único de la parada que detiene el Bondi. ¡Marcelo! ¡Sí, que arranque él! ¡Sí, todos de acuerdo! ¡De acuerdo! Marcelo, ¿con quién viniste? Hoy cambié de equipo. Tuve la obligación de cambiar por cuestiones generales. Ah, no querías cambiar, pero tuviste que cambiar. No, no quería, no quería. ¿Y hoy cómo es? ¿Quién es el nuevo? Hoy vino mi esposa, mis hijos, repetidos. Y mi mejor amigo y hermano, que son la misma persona. El mejor amigo y... Ah, ¿es tu hermano o tu hermano? Y el mejor amigo. ¡Qué bueno eso, eh! ¡Qué bueno! Porque los amigos son los hermanos que se eligen. Y a vos te vino... Ya en el combo, Marcelo, estás concentrado. Lo bien que hacés. 11.500.000 pesos te tocó. Cantantes de Argentina. Hombres y mujeres. Si nacieron en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, Santa Fe o Salta. Preparado, Marcelo, listo, ya. Gustavo Cerati. Buenos Aires. Correcto, Alcides. Córdoba. Correcto, Fito Paez. Santa Fe. Correcto, Ricky Maravilla. Salta. Correcto, Rodrigo Bueno. Córdoba. Correcto, Diego Torres. Cava. Correcto, Cotis Oroquin. Salta Fe. Correcto, Paulo Londra. Córdoba. Correcto, Mario Teruel. Salta. Correcto, Marilina Ross. Buenos Aires. Correcto, Raúl Lavier. Santa Fe. Correcto, Jairo. Salta. Incorrecto, Córdoba. Miguel Mateos. Santa Fe. Incorrecto, Ciudad de Buenos Aires. Chango Nieto. Salta. Correcto, Carlos Lamona Jiménez. Córdoba. Correcto, Duki. Buenos Aires. Correcto, Nicky Nicole. Santa Fe. Correcto, Alejandro Lerner. Buenos Aires. Correcto, Coqui Ramírez. Córdoba. Correcto, Andrés Calamaro. Buenos Aires. Correcto, Luc Ra. Córdoba. Correcto, Julia Elena Dávalos. Salta. Correcto, David Bolsoni. Cava. Incorrecto, Córdoba. Roque Narvaja. Cava. Incorrecto, Córdoba. 20. Marcelo, aplaude el hermano. El nuevo, el nuevo para alentar. Tuvo que cambiar, tuvo que cambiar, dice. Por horarios, complicaciones. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Guido. ¿A qué te dedicas? Yo soy técnica en gestión ambiental. Después hice una licenciatura en ciencias geológicas. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias geológicas del CONICET. ¿Qué trajiste ahí? Esto es algo para vos. ¿Ah, es para mí? Es para vos, sí. ¿En serio? Ah, re que le mirás el regalo al invitado y le decís, ¿qué tenés ahí? Mal yo. No, pensé que era algo para vos. Una foto, una... Un apunte del... Sí, no, claro, por eso también, que no sea un machete. ¿Qué es eso? Yo dibujo. Sí. Y bueno, quería entregarte un dibujo que hice de vos, por el agradecimiento, porque... No, no hay nada que agradecer. Oh, mirá que estoy con el Martín Fierro. Mirá. Siempre... Retratado, muchas gracias. Muchas... Claro, un momento lindo, además. Mirá que bueno. Porque siempre nos divertís todas las noches. Gracias, Victoria. Muchísimas gracias. Elegí, por favor, el dibujo no. ¿Qué? No puedo... Deportistas de Europa y América. Tenis, fútbol, rugby o boxeo. Victoria, ya. Robert Lewandowski. Tenis. Incorrecto, fútbol. Serena Williams. Tenis. Correcto. Johnny Sexton. Rugby. Sí, correcto. James Rodríguez. Fútbol. Sí, correcto. Saúl Canelo Álvarez. Boxeo. Correcto. Roger Federer. Tenis. Correcto. Agustín Crevy. Rugby. Sí, correcto. Harry Kane. Fútbol. Sí, correcto. Anthony Joshua. Boxeo. Sí, correcto. Laustano Martínez. Fútbol. Marcelo está subiendo. Marcelo está subiendo por 11 millones 500 mil, el ingeniero. Buenas noches, Horacio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A qué te dedicas? Soy jubilado. Me dedico a pasear nietos, sobre todo. ¿A pasear nietos? En realidad, lindo laburo ese. Un bisnieto, en realidad, de dos años. ¿Bisnieto tenés? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Empleado estatal. ¿Empleado estatal? ¿En dónde? Administración de inmuebles fiscales. Horacio, ¿con quién viniste? Con mi hija, Isabel, y con mi nieta, Agustina. Elegí, por favor, Horacio. Grandes directores de cine. Películas dirigidas o por Fellini o por Almodóvar, o por Brian de Palma, o Quentin Tarantino. Tenés que superar 14 para subir. Y para la llave, hasta el momento, Victoria es poseedora de la llave, más allá de los 20 de Marcelo, porque ya la tiene, el que va por 11.500.000 pesos. Horacio, Almodóvar, Fellini, ¿De Palma o Tarantino? Ya. ¿Kilvil? Tarantino. Correcto. ¿Ocho y medio? Fellini. Sí, correcto. ¿Misión imposible? De Palma. Correcto. ¿Todo sobre mi madre? Almodóvar. Correcto. Amarcord. Fellini. Correcto. Scarface. De Palma. Correcto. ¿Carne trémula? Almodóvar. Correcto. Bastardo sin gloria. Tarantino. Correcto. La Dolce Vita. Fellini. Correcto. La hoguera de las vanidades. De Palma. Correcto. Atame. Almodóvar. Correcto. ¿Había una vez en Hollywood? De Palma. Incorrecto. Tarantino. Casanova. Fellini. Sí, correcto. Volver. Tarantino. Incorrecto. Almodóvar. Doble de cuerpo. Almodóvar. Incorrecto. Brian de Palma. La Estrada. Fellini. Correcto. Boccaccio 70. Fellini. Correcto. 14. Empataste. Empataste con Victoria. Buenas noches. Claudia Cantero. Hola, Guido. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Yo soy depiladora, también lallista y también bailo folclorea. ¿Depiladora con cera? Con cera y definitiva también. ¿Qué baranda tiene la cera, eh? Sí, se está quemada, sí. ¿Sí, no? Sí, pero si no la tenés que regular, sí. Sí, pero larga un vaho raro, ¿eh? No, quemada, quemada. Ok. Claudia. ¿Está? Sitios turísticos de América. Si están en México, Cuba, Colombia o Chile. Claudia, ¿con el rosario a todos lados? Sí, a todos lados. ¿Preparada, lista? Sí. ¡Ya! Cartagena de Indias. Colombia. Correcto. Puerto Vallarta. Colombia. Incorrecto. México. La bodeguita del medio. Cuba. Sí, correcto. Desierto de Atacama. Chile. Correcto. Acapulco. México. Correcto. Isla de San Andrés. Cuba. Incorrecto. Colombia. Cayo Villervo. Cuba. Correcto. Isla de Pascua. Chile. Correcto. Tulum. México. Correcto. Desierto de la Tatacoa. México. Incorrecto. Colombia. Valle de Viñales. Chile. Incorrecto. Cuba. San Cristóbal de las Casas. Colombia. Incorrecto. México. Punta Gallinas. México. Incorrecto. Colombia. Viña del Mar. Chile. Correcto. Puerto Natales. Colombia. Incorrecto. Chile. Playa Paraíso. México. Incorrecto. Cuba. Mal Paraíso. Chile. Correcto. Cancún. Nueve. Claudia. Nueve. Sube Horacio con eso que respira y sube Victoria. La que dibuja. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? Bien. ¿Con quién viniste? Vine con mi papá Aristides y con mi hermano Mateo que están ahí. Papá Aristides y hermano Mateo. Ahí va. Se parecen ustedes, ¿eh? Son iguales y los dos. ¿Y vos? ¿Y más o menos o no? ¿Qué decís? Sí, sí, sí. Hay algo, hay algo. Son re, re de la familia. Alejandro. A ver, vamos con esto. Importantes hechos históricos. Si ocurrieron en los siglos XVIII, XIX, XX o XXI, Ricky Pashkush, nuestro invitado esta noche en la pantalla del 13, Alejandro, que va para ser finalista por el departamento. Hasta el momento, Victoria y Horacio entre los dos. Tienen la llave. Alejandro, más de 14 la llave. Más de 9, subís. El hombre llega a la luna. 20. Correcto. Teoría de la evolución de Darwin. 18. Incorrecto. 19. Vivaldi compone las cuatro estaciones. 18. Correcto. Comienza a circular el euro. 21. Correcto. Creación del fútbol moderno. 19. Correcto. Steve Jobs presenta el primer iPhone. 21. Correcto. Asesinato de Abraham Lincoln. 19. Correcto. Inauguración del obelisco de Buenos Aires. 20. Correcto. Muere Amadeus Mozart. 18. Sí, correcto. Muerte del general San Martín. 19. Correcto. Se pone en línea Wikipedia. 20. Incorrecto. 21. Primer vuelo con avión a motor. 20. Correcto. Primer mundial de rugby. 20. Correcto. Invención de la máquina de vapor. 19. Incorrecto. 18. Presidencia de Nelson Mandela. 20. Correcto. Apagón analógico mundial. 21. Correcto. Creación de la ONU. 20. Correcto. Publicación de la enciclopedia. 18. Correcto. Caída definitiva del muro de Berlín. 15, Alejandro. 15. Suisi por el momento. Tiene la llave, Alejandro, por el momento. Tiene la llave. Miriam. Buenas noches, Miriam. Hola, buenas noches. Sos chocha vos, ¿no? ¿Alegra así siempre? Estoy muy nerviosa. Y sí, con nervios y todo, pero la sonrisa full. ¿Con quién viniste? Vine con Santi, mi hijo. Santi, el hijo, ahí que acompa... Bueno, ¿cómo creció tu hijo? El nene. ¿El nene? ¿Cuántos años? 19. Claro, pensé que me iba a encontrar con un chiquito. Tremendo. No, no, no. Grandote. Grandote. Igual que yo. Miriam. ¿Los tres millones para qué serían? Eh, para arreglar la casa. Elegí, por favor. Ah. Eso. Tocó ficciones de televisión. Protagoniza... Uy, ¿no te gusta? Y no, no. No mucho. Arnaldo André la protagonizó. Benjamín Vicuña, Sebastián Estebaneso, Pablo Rago. Preparada. Lista. Ya. El primero de nosotros. Vicuña. Correcto, piel naranja. Rago. Incorrecto, Arnaldo André. Amor en custodia. Eh, Estebanés. Correcto, amigos, son los amigos. Rago. Correcto, amor gitano. Eh, André. Correcto, Argentina, tierra de amor y venganza. Vicuña. Correcto, Moca y Smith. Rago. Correcto, camino al amor. Eh, Estebanés. Correcto, gerente de familia. Eh, 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 André. Sí, correcto, primicias. Eh, Rago. Correcto, entre caníbales. Eh, Vicuña. Correcto, amándote. Eh, Estebanés. Incorrecto, Arnaldo André, dulce amor. Estebanés. Correcto, terapia alternativa. Eh, uf, Vicuña. Correcto, pobre diabla. Eh, mmm, André. Correcto, herencia de amor. Eh, Estebanés. Correcto, farsantes. Eh, Vicuña. Correcto, la dueña. Eh, André. Incorrecto, Benjamín Vicuña. Quince, subí, Miriam. Y estás empatando la llave con Alejandro. Empatando los dos. Qué nervio. Necesita, Claudia, que alguien haga menos de nueve. Claudia, por favor, dice. Hola, Ariel Espósito. Hola, Ido. Adriel, ¿a qué te dedicas? Soy empleado de maestranza. ¿En dónde? En los policonsultorios de una hora social. En Moreno, cerca de donde vivo. ¿Y hay mucho laburo? Sí, dependiendo de los días. Los días que hay más médicos, por ahí sí. Cuando hay menos médicos, está más tranquilo. Por suerte, ahora estamos en temporada de vacaciones. Así que no va ni gente. Que no va tanta gente. Claro. Elegimos medio cuando nos enfermamos, que hacemos las consultas. Claro. Los fines de semana también, está tranquilo. Por ahí mi mamá me dice, ¿sabés que hoy me voy sábado a la guardia? Porque, como que se elige eso. No, no sé. Yo sí sé que, por ejemplo, los viernes vienen a buscar muchos certificados médicos y los lunes también para la escuela, para los nenes, las madres, se llena. Adriel, ¿con quién viniste? Vine con mi novia, con Giovanna. La novia, entonces, Adriel, que va por los tres millones. Cuerpo humano te tocó. No. ¿Qué, no te gusta? Estás todo ahí con... Sí, sí, estoy estudiando medicina, pero todavía no... Si es sistema digestivo, si es sistema linfático, respiratorio o nervioso. Preparado, listo, entonces. Ya. Cerebelo. Nervioso. Correcto. Tracheolos. Respiratorio. Correcto. Vaso. Linfático. Correcto. Bolo alimenticio. Digestivo. Sí, correcto. Pleura. Respiratorio. Correcto. Sustancia gris. Nervioso. Correcto. Timo. Digestivo. Incorrecto. Linfático. Médula espinal. Nervioso. Correcto. Músculos intercostales. Respiratorio. Correcto. Dendritas. Respiratorio. Incorrecto. Nervioso. Divertículos. Respiratorio. Incorrecto. Digestivo. Bronquiolos. Respiratorio. Correcto. Neurotransmisores. Nervioso. Sí, correcto. Deglusión. Digestivo. Correcto. Dióxido de carbono. Respiratorio. Sí, correcto. Ducto torácico. Respiratorio. Incorrecto. Linfático. Cuerpo calloso. Nervioso. Correcto. Fosas nasales. Respiratorio. Correcto. Quimo. Linfático. Incorrecto. Digestivo asiático. Catorce. Adriel. Sube con eso. Serena. ¿Está nerviosa? Más o menos. Un poco. Un poco. ¿A qué te dedicas? Estudio turismo y trabajo en una agencia de viaje. ¿Con quién viniste? Con mi amiga Charo. Vos sabés que si haces más de 15 te quedás con la llave. Más de 9 subís. Te quedó localidades de municipios bonaerenses. Si está en San Isidro, en Tigre, en La Plata o en La Matanza. Mucha suerte Serena. Y también para Claudia. ¿Qué espera Claudia? Lista. Serena. La Matanza. Los Hornos. La Matanza. Incorrecto. La Plata. Ricardo Rojas. Tigre. Sí, correcto. 20 de Junio. La Plata. Incorrecto. La Matanza. Abasto. San Isidro. Incorrecto. La Plata. Aldo Bonzi. La Matanza. Correcto. Troncos del Talar. La Matanza. Incorrecto. Tigre. Tolosa. La Plata. Correcto. El Peligro. La Plata. Correcto. Dike Luján. San Isidro. Incorrecto. Tigre. Rafael Castillo. La Matanza. Sí, correcto. Villa Elvira. La Matanza. Incorrecto. La Plata. Villa Adelina. San Isidro. Correcto. La Ferrere. La Matanza. Correcto. El Talar. Tigre. Correcto. Ramos Mejía. San Isidro. Incorrecto. La Matanza. Benavides. La Plata. Incorrecto. Tigre. Ocho, Serena. Ocho. Señoras, señores. Claudia que sube y la llave no es ni de Alejandro ni de Miria. En el medio está quien empieza seres vivos. Igual categoría para los dos. El que más hace se queda con la llave y es finalista. Esa llave que a veces se vende en 500.000, en un millón, en dos millones, por el departamento que se viene. ¿Quién arranca? Y bueno, arranco yo. Elige Alejandro. ¿Qué le cuelga a la llave? Vamos con esto. Mamífero, reptil o pez. La mayor cantidad. Juegan ustedes dos nada más. Alejandro y después Miriam, si lo supera, se queda con la llave. Si no Alejandro, ya. Tortuga. Reptil. Correcto, Bacalao. Pez. Correcto, Atún. Pez. Correcto, Anaconda. Reptil. Correcto, Antílope. Mamífero. Correcto, Dragón de Comodo. Reptil. Correcto, Morsa. Mamífero. Correcto, Cavalia. Pez. Correcto, Iguana. Reptil. Correcto, Cuatí. Mamífero. Correcto, Gorila. Mamífero. Correcto, Culebra. Reptil. Correcto, Salmonete. Pez. Correcto, Ñu. Mamífero. Correcto, Rodavallo. Mamífero. Incorrecto, Pez. Granadero. Pez. Correcto, Crótalo. Mamífero. Incorrecto, Reptil. Murciélago. Mamífero. Correcto, Camaleón. Reptil. Correcto, Grótola. Pez. Correcto, Mapache. Mamífero. Correcto, Manatí. Mamífero. Correcto, Róbalo. Pez. Correcto, Alce. Mamífero. Correcto, Chihuahua. Mamífero. Correcto, Cobra Real. Correcto. Bien, Alejandro. Gracias. Miriam, más de 20. ¿Qué pasa? Un montón. Y bueno, pero ya subís por los millones. Marcelo, 11 millones 500 mil. Era pasar el primer escalón. Claro. No, digo, era pasar el primer escalón. Y bueno, pero ¿podés ir por la llave? Este, este. Preparada, lista. Más de 23 tenés que hacer. Ya. Orca. Mamífero. Correcto, Boa. Reptil. Correcto, Trucha. Mamífero. Pez. Sí, correcto. Armadillo. Mamífero. Correcto, Corvina. Pez. Correcto, Boquerón. Mamífero. Incorrecto, Pez. Cocodrilo. Mamífero. Mamífero. Incorrecto, Reptil. Capuchino. Paso. Mamífero. Comadreja. Reptil. Incorrecto, Mamífero. Pitón reticulada. Reptil. Sí, correcto. Anguila eléctrica. Pez. Correcto, Guanaco. Mamífero. Correcto, Mandril. Mamífero. Correcto, Barracuda. Pez. Correcto, Mero. Mamífero. Incorrecto, Pez. Nutria. Mamífero. Correcto, Pejerrey. Pez. Correcto, Lisa. Pez. Correcto, Pudú. 13. Alejandro tiene la llave. Se la queda. Se la queda. Sube. Dale, escalón 7 por los millones. ¿Y quién empieza acá? ¿Quién arranca en este? Van por una. Se quedó Serena. Levanta la mano Victoria. También Marcelo. ¿Quién empieza? Victoria. Sí. La pregunta para vos. ¿En qué imagen puede verse uno de los típicos usos que se le da al yodo? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de arriba. Eficaz antiséptico para aplicar sobre heridas el diodo. Correcto, correcto. Horacio, el bisabuelo. Horacio. ¿El nombre de qué establecimiento de nuestro país fue inspirado en un artista británico? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Incorrecto, el de abajo. Paul McCartney, juego con Paul McCartney. El de arriba, Kevin Bacon, es norteamericano. Claudia, ¿en qué fotografía puede verse Times Square, famoso sitio turístico de la ciudad de Nueva York? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo. Sí, correcto. La de arriba es el Central Park y en invierno, mirá la gente cómo está patinando. Y abajo, ¿dónde están todas las obras musicales, los clásicos musicales? Alejandro, decime, ¿en qué imagen puede verse una medida de seguridad informática conocida como CAPTCHA? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo. A partir de una pregunta simple o la transcripción de letras y números, el sistema de seguridad confirma que quien trata de acceder al sitio sea un ser humano y no un software automático. El tema es que a veces no sabés si es el semáforo, el palo o las luces. No, la consigna es malísima siempre. Correcto, correcto. Miriam, decime qué famosa actriz protagonizó la película Telma y Luis. ¿La de arriba o la de abajo? Eh, la de abajo. Incorrecto, ¿la de arriba? No, Susan Sarandon, claro. Con Gina Davis hizo ese clásico del cine contemporáneo. Sí, abajo merece. Adriel, ¿cuál de estos elementos se utiliza específicamente para hacer abdominales? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, el de abajo. De arriba es para hacer brazos, con Navarro, con mancuernas. Marcelo, ¿quién es el director de orquesta argentino Daniel Barenboin? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. Arriba el gran Mariano Mores. Un beso a toda la familia, Mariano Fabiani, Mores, todos. Victoria, ¿a qué corte de cabello se lo conoce como Moicano? ¿Al de arriba o al de abajo? Mi papá es peluquero, así que me va... El de abajo. Incorrecto, el de arriba. La pregunta para Horacio. Decime, Horacio, ¿qué película protagonizada por Tom Hanks está basada en una novela de Dan Brown? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, la de arriba, la de arriba. El código Da Vinci, que parte de la escenografía fue en el Vaticano. Sí, una excepción que hicieron para que la pudieran filmar. Claudia, ¿cuál es un festival tradicional hindú? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, el de abajo. Alejandro, ¿a qué sistema de extracción petrolera se lo conoce como offshore? ¿Al de arriba o el de abajo? Al de abajo. La palabra en inglés, offshore, quiere decir en el mar, alejado de la costa, ultramar. Sí, correcto, correcto. Miriam, ¿en cuál de estos deportes hay una posición conocida como mariscal de campo? ¿En el de arriba o en el de abajo? En el de abajo. Sí, correcto, correcto. Fútbol americano, el quarterback, el famoso lanzador, el Messi del equipo. Adriel Espósito, ¿qué hoja aparece representada en la bandera nacional de un país de América? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, digo. La hoja de Arce, que ocupa el centro de la bandera nacional de Canadá. Correcto. Marcelo, ¿qué personaje animado es el villano principal de una de las películas de Shrek? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, digo. ¿Más malo es? Y teto y malo. Correcto, señoras, señores. Sube Claudia, sube Alejandro, sube Adriel y Marcelo. Marcelo por 11.500.000. El hermano de Lira, el hermano de Lira. Está Victoria, está Horacio y está Miriam. Decime, Adriel, ¿quién sube de onda? Miriam. Miriam. ¿Alejandro? Miriam. Miriam. ¿Claudia? Miriam. Marcelo. Miriam. Sube Miriam, entonces. Alejandro, más menos. Gracias. Aproximación, Victoria, Horacio. La pregunta es, según National Geographic y la enciclopedia británica, ¿cuál es la diferencia de peso en kilogramos que tienen estos dos animales adultos en condiciones naturales, teniendo en cuenta el peso máximo al que pueden llegar? Y arriba vemos al bisonte americano y abajo, la suricata. ¿Qué diferencia tienen de peso en kilogramos, en kilos, en condiciones naturales, animales adultos? Y en cuenta hay que tener el peso máximo al que pueden llegar Ricky Pashkush, nuestro invitado de esta noche, en los ocho escalones, 11.500.000, busca Marcelo, escribe Horacio, escribe Victoria, ¿lo tienen? Sí. ¡Den vuelta! Victoria, ¿cuánto pusiste? 1.500. ¿Cuánto pusiste, Horacio? 700. La suricata adulta, adulta, el peso máximo que puede llegar, un kilo. Un kilo la suricata. El bisonte americano puede llegar a pesar 1.000 kilos, 999 la diferencia. ¡Horacio! ¡Sube! ¡Horacio, el bisabuelo! ¡Arriba, arriba! Ahí están más o menos, ¿quién empieza acá? ¿Quién arranca en este escalón? Levanta Marcelo, que va por 11, todos lo miran. ¿Quieren que arranque él? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, sin problemas. Marcelo, según la enciclopedia británica, ¿cuántos años cumpliría el empresario Steve Jobs el 24 de febrero de este año? ¡Ya! 70. Menos. 60. Más. 65. Más. 67. Más. 68. Más. 69. Sí, correcto, 69 años. Es el momento de Congo, el alimento natural y saludable que ayuda a tu perro. Y a muchos perros más, ¿sabías que hay cientos de refugios en todo el país que rescatan a los perros y gatos abandonados y que vos los podés ayudar comprando Congo? Sí, por cada bolsa vacía de Congo que vos les des, ellos las cambian por 2 kilos de alimento gratis y un perro puede comer hasta 5 días. Hoy ellos necesitan de tu ayuda. Sumate a esta campaña que ellos lo harían por vos. Esta es la oportunidad de que vos puedas ser protagonista de ayudar a un refugio. ¿Cómo podés ayudarnos? Trae las bolsas vacías de Congo a cualquier centro de canje. Congo nos da alimento balanceado para nuestros perritos. Sé protagonista. Adoptá Congo. Horacio, según la Federación Sinológica Internacional, ¿cuántos kilos pesa? Uy, el peso para vos en este juego, Horacio, la que te toca de nuevo para pesar. ¿Cuántos kilos pesa aproximadamente como máximo un perro macho adulto de la raza Dogo Argentino? Ya. 25. Más. 30. Más. 40. Más. 50. Menos. 45. Sí, correcto. 8 segundos. Está subiendo Marcelo por un segundo. Marcelo está subiendo por un segundo. El 5 va por 11.500.000. Y dice, vamos, vamos, vamos. Claudia, menos. Entonces, de 8 segundos, subís. Me tenés que decir, según la página oficial del gobierno de la ciudad, ¿cuántas estaciones tiene en total la red de subterráneos de Buenos Aires, sin contar el premetro? Ya. Ya. 20. Más. 30. Más. 40. Más. 50. Más. 60. Más. 70. Más. 100. Menos. 90. Sí, correcto. Sí, correcto. 12 segundos. Se está quedando Claudia. Se está quedando Claudia. Con eso. Alejandro, según el sitio oficial de la Casa Blanca, ¿cuántas habitaciones tiene la casa de gobierno del presidente de los Estados Unidos? Ya. 200. Menos. 150. Menos. 140. Menos. 100. Más. 120. Más. 130. Más. 140. Menos. 131. Más. 135. Menos. 134. Menos. 133. Menos. 132. Sí, correcto. 16 segundos. Fue vino, fue vino, fue vino. Alejandro, sube Claudia con eso. Miriam, lo tenés que hacer en menos de 16. Según el sitio del Congreso, ¿qué artículo de la Constitución Nacional Argentina establece la duración en el cargo del presidente de la Nación? Ya. El 10. Más. 18. Más. 50. Más. 60. Más. 70. Más. 80. Más. 100. Menos. 90. Sí, correcto. 14. 14 segundos, Alejandro. Se sigue quedando, depende de Adriel. Adriel, menos de 16. Está subiendo Miriam, está subiendo Claudia, está subiendo Horacio y también Marcelo que va por los 12 millones menos 500 mil que le costó la llave. El finalista, Betson, el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Betson ya está en Córdoba, vas a poder disfrutar de slots, casinos en vivo, ruleta, blackjack. Eventos deportivos y mucho más, duplican tu primer depósito hasta 100 mil pesos, metete en Betson.bet.ar y hace tu jugada. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Adriel, me tenés que decir según el sitio especializado IMDB, cuántos minutos dura la película animada Buscando a Nemo, estrenada en 2003, ya. 190, menos, 180, menos, 150, menos, 120, menos, 110, menos, 90, más, 95, más, 98, más, 99, más, bien, correcto. 15 segundos por uno, Alejandro, te quedaste por uno, señoras, señores, sube Horacio, sube Claudia, sube Miriam, Adriel y Marcelo. 11.500.000, quien empieza acá al escalón se llama armado. Claudia, Horacio, Miriam, Adriel y Marcelo. Hay una regla nueva. Se pone una palabra en esa pantalla, la van a ver arriba del jurado. Bueno, en todo el estudio. De esa palabra hay que sacar la mayor cantidad de distintas palabras que salgan de ahí, lo conocen. Palabras más chicas, distintas, mínimo dos letras cada una, cada palabra. Pero claro, se van a descontar, o sea, anular las buenas, las palabras malas. ¿Cuáles son las malas para este escalón? Aquellas que no aparecen en la fuente, en la Real Academia Española. ¿Se entiende? Sí. Repetidas. Y las que no aparecen se anulan con las buenas. Vamos a suponer que uno dice 50 palabras y de esas 50 palabras hay 30 buenas y hay 20 malas. Estas, las repetidas, o las que no aparecen en la Real Academia Española. En ese caso, habrá hecho 10 puntos. Claro. Porque se le restan 20 buenas por las 20 malas. Se anulan. Cambio de regla. Mira, mira, Marcelo, que es de tirar un montón. Mira, Adriel, Miriam, no sé si más complicado o menos, sí, puede ser más complicado. Porque hay que pensar aquello que se dice. Claudia, Horacio, cambio de regla. Y ahora, ¿quién va a empezar? Horacio. La palabra que te toca es disociar. Ya. Dios, di, socia, ra, río, ríos, ría, rías, sid, ido, ida, idos, idas. Raíz. Oca. Caos. Psic. Oíd. Crás. Radio. Sor. Día. Dijiste 22. Y las correctas son 22. Excelente, excelente. Todas buenas, todas buenas. Las malas se descuentan. De las buenas. Claudia, tenés que superar 22 buenas. 22 buenas, 22 buenas. La palabra que te toca es olivarse, olivarse, ya. Oliva, C, vale, raso, cera, rali, Vial, rosa, riza, celo, vilo, es, al, la, lo. Hola. Ali. Val. Reza. 19, dijiste en total Pero 2 son malas Así que te saca 2 buenas De las 17 buenas Como 2 son malas, se anulan 2 Con 2, 15, Claudia 15, 15 Es bravísimo decir malas Porque te saca de las buenas Te las anula Horacio está subiendo Con sus 22 buenas, Miriam La palabra que te toca es Sin sabor Sin sabor, ya Sin sabor Si, no Proba Sin Ría, río Vano No, va con muy corto Nabo Vano Tampoco Roma Roma Sano Ano Ona Dijiste 15 Pero hay 4, Miriam Sí, 4 Que son malas O sea, te quedarían 11 Pero menos 4 Que se te van 4 buenas Por la... Ay, no, no Es tremenda la regla nueva La regla nueva es una fatalidad Y sí Te quedan 7, Miriam 7 7 7 Con la regla nuevo Horacio Todas 22 buenas Vos, el bisabuelo Mete todo Llegó el momento del ahorro Con Supermercados Día Descargate la nueva AppDia Y obtené más beneficios Mira estas ofertas de Supermercados Día Con Día Llegás Hasta el miércoles 21 Lomitos de atún en aceite Al natural por 170 gramos Día a 1290 pesos Y papel higiénico simple hoja Día a 990 pesos Y también gaseosas varios sabores Día por 2.25 litros A 690 pesos Con Día Llegás Adriel Preparado entonces Menos de 7 Te quedás Pero donde abrí la boca Se te anulan las buenas Cuando son malas Adriel a pensar La palabra que te toca es Desvarío Desvarío Ya Es As Vario Río Eh De Ves Desvío Oír Ira Vas Vas Vaso Oír Dios Ay, ay, ay Tienen que ser más De 7 buenas Te tienen que quedar más de 7 buenas Para subir Adriel Adriel Dijiste 12 Y hay 12 buenas Todas buenas Todas buenas Todas buenas Se está quedando Miriam Con 7 Marcelo Que va Por 11 Millones 500 mil La palabra Que te toca Marcelo Es Agresión Agresión Ya Agrio Agrios Es As Si No Reo Reos Rea Reas Negra Negro Negras Negros Aro Aros Ano Anis Ano, perdón Sin Ser Res Res Ración Será Hores Horas Marcelo Dijiste 26 Bien Y las Malas Una Sola Marcelo Te queda En 24 El que Más Hace Señores Va Por 11 Millones 500 Mil Y sube Adriel También Y sube Claudia Y Horacio ¿Quién Empieza Acá Dato Falso Ricky Paschus Nuestro Marcelo Si Todos De acuerdo Entre ustedes Están Los Millones Marcelo Preparado Listo La lectura Para vos San Martín Participó Del combate De San Lorenzo Este combate Ocurrió En la provincia De Córdoba Tuvo Lugar Durante El siglo XIX Febo Asoma Es una frase De la marcha Que lo homenajea Hay un dato Falso En esta lectura San Martín Participó Del combate De San Lorenzo Este combate Ocurrió En la provincia De Córdoba Tuvo Lugar Durante El siglo XIX Febo Asoma Es una frase De la marcha Que lo homenajea La incorrecta Es El lugar San Lorenzo No está En Córdoba Ocurrió En la provincia De Santa Fe Correcto Correcto 11 Millones 500 Horacio Horacio El vino Se produce A través De la fermentación De la uva Sirá Y Yardone Son variedades De vino Tinto La enología Es la ciencia Técnica Y arte De producir vino La localidad Salteña De Cafayate Se destaca En su producción Hay un dato Falso Sirá Y Yardone Son vinos blancos El dato falso Es que Yardone Es una variedad De vino blanco Correcto Correcto Ahí El dato falso Hay que identificar La sentencia Que está mal Claudia Sandro Sandro Roberto Sánchez A sus fanáticas A sus fanáticas Se las conoce Como las nenas Su casa más famosa Está en el partido De Lanús En la casa No está en Lanús Sus casas más famosas Se encuentran En la localidad De Banfi El partido De Loma De Zamora Correcto Claudia La depiladora Contesta Y tiene luz verde Adriel El microondas Se usa para cocinar Y calentar alimentos Hace vibrar Las moléculas De agua De la comida Fue inventado En la década Del 60 Los envases De aluminio No deben ser Utilizados En su interior El microondas Se usa para cocinar Y calentar alimentos Hace vibrar Las moléculas De agua De la comida Fue inventado En la década Del 60 Los envases De aluminio No deben ser Utilizados En su interior No fue inventado En la década Del 60 El microondas Fue inventado En la década Del 40 Correcto Adriel Correcto Adnice Que presenta Su clásica Línea colegial Con punteras Super reforzadas Y contrafuerte De talón reforzado Para evitar Las torceduras En los pies De los chicos Los calzados Adnice Son aptos Para plantillas Ortopédicas Son muy livianas Y con suela Antideslizante Encontró Las Adnice Vuelta al cole En nuestra tienda Oficial Y en las mejores Casas de deportes Del país Al mejor precio Desde 37.999 Pesos Adnice 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 Marcelo Juan José Campanella Es un director de cine Dirigió a Ricardo Darín En varias películas Es el único argentino En dirigir un film Ganador de un Oscar Creó y dirigió La serie de televisión El hombre de tu vida Voy a repetir por favor Juan José Campanella Es un director de cine Dirigió a Ricardo Darín En varias películas Es el único argentino En dirigir un film Ganador de un Oscar Creó y dirigió La serie de televisión El hombre de tu vida No estoy seguro Pero me juego Por la última No dirigió El hombre de tu vida Antes que Campanella El film Dirigido por Luis Puenzo La historia oficial Ganó Un premio Oscar Incorrecto No entendí la pregunta Perdón Es el único argentino En dirigir un film Ganador de un Oscar Ese es el dato falso Correcto Ya que creó y dirigió La serie El hombre de tu vida Aquella serie Que emitía Telefe Dirigió a Ricardo Darín Bueno En varias películas Y que es un director de cine Las correctas Bien Luis Puenzo Dirigió una película También ganadora del Oscar No escuché la palabra Único Bien La historia oficial También ganó Horacio Las meninas Es una famosa pintura De Sandro Botticelli Representa a la infanta Margarita Con sus sirvientes En el cuadro Se ve al propio autor Retratado Actualmente se exhibe En el Museo del Prado No es de Botticelli Es de Velázquez Las meninas Fue pintada por Sí El español Diego Velázquez Correcto Correcto Claudia Wright Bradbury Es un escritor norteamericano Se destacó en el género De ciencia ficción Fahrenheit 451 Es el nombre de la película La naranja mecánica Me lo repetís Guido Ray Bradbury Es un escritor norteamericano Se destacó en el género De ciencia ficción Fahrenheit 451 Es el nombre de su novela Más famosa Escribió el guión De la película La naranja mecánica No escribió el guión De la naranja mecánica La naranja mecánica Es una adaptación Que hizo Stanley Kubrick De la novela homónima Escrita por Anthony Vargas Correcto Adriel Si contestás bien Frenaste Al hueso Más duro En principio De este juego Marcelo Que no escuchó Bien No comprendió Una de las sentencias Y está con una luz roja Si no Empatás Con el hueso Más duro De este juego Va por 11 millones 500 mil Tenés que hacer Aproximación con él Pedí 100% online Tu superpréstamo Personal Tenerlo en menos de 24 horas Y comprá lo que necesitas Santander en todos lados Conocé más en Santander.com.ar Adriel Ibiza Es una isla Ubicada En el océano pacífico Forma parte De las islas baleares Estas islas Pertenecen A España Ibiza Su ciudad capital Es conocida Por su intensa Vida nocturna Ibiza Ibiza es una isla Ubicada En el océano pacífico Forma parte De las islas Baleares Estas islas Pertenecen a España Ibiza Su ciudad capital Es conocida Por su intensa Vida nocturna No pertenece A las islas baleares El dato falso Es que Ibiza Se encuentra ubicada En el mar Mediterráneo Luz roja Le da la posibilidad Marcelo Que se besa El anillo De los 30 años Sube Horacio Y Claudia Señoras Señores La lectura Para ustedes es Son datos acerca de Carlos Bianchi Según la Asociación Argentina de Fútbol y la FIFA 1967 Fue el año En el que Carlos Bianchi Debutó como jugador profesional 18 años Tenía en ese momento del debut 8 años Pasó de su carrera Como jugador en Francia 1982 Fue el año En que se retiró del fútbol Me he repetido Perdón 1967 Fue el año En el que Carlos Bianchi Debutó como jugador profesional 18 años Tenía en ese momento del debut 8 años Pasó De su carrera Como jugador En Francia 1982 Fue el año En que se retiró del fútbol Hay un año Hay un dato falso Hay que identificarlo Y corregirlo Para aproximar Marcelo ¿Qué piensa? 11.500.000 Duro desempate Para Adriel Y para Marcelo Con la presión Del premiazo Adriel Para subir Por 3 millones Esperan Claudio Y Horacio ¿Puedo repetir? Sí, claro Carlos Bianchi Esos son los datos 1967 Fue el año En el que Carlos Bianchi Debutó como jugador profesional 18 años Tenía en ese momento Del debut 8 años Pasó De su carrera Como jugador En Francia 1982 Fue el año En que se retiró Del fútbol ¿Lo tenés Adriel? Creo que sí ¿Lo tenés Marcelo? Sí Fútbol entonces Carlos Bianchi Mucha suerte Den vuelta ¿Qué pusiste Adriel? Que no pasó 8 años en Francia Sino 9 ¿Qué pusiste Marcelo? Que no debutó Con 18 Sino con 20 Tengo para decirles Que esas dos No son Eran correctas Borran Y vuelven a escribir Queda solo Que 1967 Fue el año En el que Carlos Bianchi Debutó como jugador profesional 1982 Fue el año En que se retiró Del fútbol ¿Cuál es incorrecta? Y hay que aproximar ¿Cuál es incorrecta? Y hay que aproximar A la correcta De eso se trata Marcelo va por 11.500.000 Adriel Lo quiere frenar Y Horacio y Claudia Que esperan también Por esta definición ¿Qué pasará? ¿Sube el ingeniero Marcelo Por 11.500.000? ¿O es Adriel El que disputa con ustedes Los 3 millones? ¿Lo tenés Adriel? ¿Lo tenés Marcelo? No Sí Marcelo Escribe Adriel Que ya lo tiene Marcelo Sí Mucha suerte Den vuelta ¿Qué pusiste Adriel? Que no se retiró En el 82 Sino en el 78 ¿Qué pusiste Marcelo? Que no se retiró En el 82 Sino en el 86 Bueno Adriel Marcelo Marcelo Adriel Ese es el dato falso No se retiró En el 82 Vos pusiste Que se retiró En el 78 Adriel Antes Y vos Marcelo Que se retiró Que se retiró Después De la segunda división Francesa Se retiró En 1985 Marcelo ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡11 millones 500 mil pesos Marcelo! El hombre Está ganando Millón ¡Nada! Va por 11 millones 500 mil Hace meses No pasó un año Que se operaba Nos contaba Marcelo Exactamente Ese susto Esa operación Tan tremenda Voy a contar algo Que no le conté A mi familia Y se van a enterar Por esto Cuando me fui a internar Dejé cartas escritas Para mi familia Tuve la suerte De volver Y tirarlas Fuerte el aplauso Para Marcelo Para Claudia Para Horacio Acá están En el escalón 3 Muchísimas gracias A ellos Y a todos ¿Y quién será? El de los millones Esta noche El bisabuelo Claudia La depiladora O el ingeniero Marcelo ¿Quién empieza acá? Claudia Tu definición En los juegos de azar Objeto generalmente cúbico En cuyas caras Aparecen puntos Que representan Distintos números O figuras Diferentes Dado Sí Correcto Correcto Claudia Sin problemas Tranquila Contesta Dado Marcelo Automóvil de alquiler Con conductor Generalmente provisto De taxímetro Automóvil De alquiler Con conductor Generalmente provisto De taxímetro Taxi Sí Correcto Correcto Horacio Cada una de las bolas Que se hacen de carne O pescado picado Menudamente Y trabado Con ralladuras de pan Huevos batidos Y especias Y que se comen Guisadas O fritas Albóndigo Sí Correcto 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 Mira la recomendación Que hay para vos Se estrenó Madame Web Una nueva visión De Marvel Su red Lo conecta todo Dakota Johnson Es Madame Web Desde el 15 de febrero Solo en cines Claudia Estudia Imbuirse de un afecto Idea o doctrina Hasta penetrarse bien de ellos Imbuirse de un afecto Imbuirse de un afecto Idea o doctrina Hasta penetrarse bien de ellos Imbuirse de un afecto Idea o doctrina Hasta penetrarse bien de ellos Fanatizarse Empapar 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 Marcelo Concentrarse En los propios pensamientos Apartando los sentidos O la mente De la realidad inmediata Concentrarse En los propios pensamientos Apartando los sentidos O la mente De la realidad Inmediata ¿Puedes repetir la ida, por favor? Concentrarse En los propios pensamientos Apartando Los sentidos O la mente De la realidad inmediata Enfocarse Abstraer 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 Horacio Si Conte está bien Estás en la final Corpulencia Obulto De algo Corpulencia Obulto De algo Corpulencia Obulto De algo Corpulencia Obulto De algo Protuberancia Volumen Volumen Hay empate Aplausos Para ellos tres Y la pregunta es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra A que se refiere? Especialmente En la antigüedad Greco Romana Especialmente En la antigüedad Greco Romana A la respuesta Que una deidad Daba a una consulta A través de un intermediario Y en un lugar sagrado Especialmente En la antigüedad Greco Romana A la respuesta Que una deidad Daba a una consulta A través de un intermediario Y en un lugar sagrado ¿Lo tenés Marcelo? No No Claudia Sí Horacio No Claudia La única Que lo escribió Horacio De gran recorrido Marcelo Por 11.500.000 ¿Lo escribiste? Horacio Sí La cantidad De letras ¿Sí Marcelo? Sí Mucha suerte Den vuelta Horacio Horáculo ¿Cómo? Horáculo Horáculo ¿Y el número? Siete Claudia Horáculo Oráculo y siete Marcelo Ocho Profestía La palabra es Horáculo Horacio y Claudia Están en la final Señoras y señores Lo detuvieron Lo detuvieron a Marcelo Y ganó 8.500.000 Pesos Lo aplaude el hermano Lo aplaude la familia Gran ganador Gran ganador Y finalista Por el departamento Horacio Claudia Y ahora entre ustedes ¿Quién se lleva? Tres millones de pesos Contento Horacio Contenta Claudia Y a jugar la final La pregunta Marina Calabró Felicitaciones a los dos Que han frenado A un campeonísimo Así que lo han hecho Súper, súper, súper bien Los voy a invitar A ver un video Son imágenes De una película Del año 93 Lo que queremos saber Es cómo se llama La actriz Que interpreta A Merlina En esta película Es esta actriz Que estamos viendo Ustedes saben Que Merlina Es la pequeña De los Locos Adams ¿Cómo se llama Esta actriz? Les doy las opciones La opción A Es Jenna Ortega La opción B Es Christina Ricci La opción C Es Winona Ryder O la D Drew Barrymore ¿La tienen? ¿Quieren repitar A su? Sí, por supuesto La opción A Es Jenna Ortega La B Es Christina Ricci La C Es Winona Ryder Y la D Es Drew Barrymore Lo tenés Horacio Lo tenés Claudia Suerte de vuelta Contestan distinto Y hay una correcta Guido Alguien se pone adelante Será Horacio O será Claudia Horacio dice que es Winona Ryder Claudia dice que es Cristina Ricci Y en esta versión De los Locos Adams Es los Locos Adams Dos del 93 Quien hizo de Merlina Fue Cristina Ricci La opción B Bueno Claudia Arranca ella Arranca ganando Claudia Con luz verde Su mamá Liliana Chocha Su hijo Ulises Ella que es De Virrey del Pino Llega a deportes Horacio necesita empatar El señor José Chatruc ¿Cómo les va? Felicitaciones Bueno, tiene que ver Con el fútbol Vamos a ver un video Los invito De un golazo De un argentino La Brujita Verón Olímpico Ahí lo tienen Tremendo golazo Esto sucedió en Europa Lo que quiero saber es ¿Jugando para qué equipo Convirtió este gol Olímpico Juan Sebastián Verón? A Lazio B Chelsea C Sampdoria Y D Manchester United ¿Para qué equipo Convirtió este gol La Brujita? A Lazio B Chelsea C Sampdoria Y D Manchester United ¿Lo tenés? Claudia Sí Necesita empatar Horacio Rojas Que está pensando Sí Mucha suerte De vuelta Perdón Carmen Hay una correcta Alguien Se pone más adelante O alguien Empata el juego Bueno Claudia dice A Y Horacio dice C Que es Sampdoria Claudia dijiste A Lazio Bueno Sí sucedió en Italia Este golazo De la Brujita Verón Y es en un equipo De la Roma De la capital Y es la Lazio Excelente Claudia De nuevo Dos luces verdes Por encima de Horacio Que necesita chicar Salió el último remix De Visa Rap Y es increíble Nuevo Axe Black Remix Una fragancia Con notas de Visa Rap Hola increíble Con el nuevo Axe Black Remix Con notas de Visa Llega ahora Evangelina Anderson Buenas noches a los dos Mucha suerte Gracias Hoy vamos a hacer fitness Traje unos accesorios Que lo que hacen Es proporcionar Inestabilidad A los ejercicios Por lo tanto Provocan que Hagamos mayor esfuerzo muscular Se pueden hacer Muchísimos ejercicios Voy a hacer algunos De ellos Para que lo vean Son como unos platitos Unos discos Allá vamos A los ejercicios Para que lo hagan A los ejercicios Super Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llaman estos accesorios cuya finalidad principal es evitar el impacto sobre las articulaciones? Opción A, discos de frenado. Opción B, discos deslizantes. Opción C, discos de vinilo. Y opción D, discos aeróbicos. ¿Les repito las opciones? Sí, por favor. Opción A, discos de frenado. Opción B, discos deslizantes. Opción C, discos de vinilo. Y opción D, discos aeróbicos. ¿Claudia? Lo tengo bien. ¿Lo tenés, Horacio? Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Ahora sí, dice que la D, discos aeróbicos. Y Claudia dice que es la D, discos deslizantes. Y la respuesta correcta es la B, discos deslizantes. Topadora, Claudia, en esta final, tres luces verdes de diferencia. Necesita a Chica del Horacio. La pregunta, Mario, más a Chessy. Bueno, eran tres, quedaron dos. Se me vino una palabra, experiencia. Marcelo venía ganando, probó el polvo de la derrota, ¿no? Que es parte del juego de la vida. Claudia se enojó, suspiró, sufrió, se rió. Y hasta hubo lágrimas que las supo contener. Son las emociones. Es parte de la experiencia. Y Horacio nos está enseñando que los abus y los bisabuelos no están solo para cuidar nietos y bisnietos. Es parte de la nueva experiencia en esto de hay otros tiempos maravillosos. Así que muchas gracias a los tres. Pero tengo que ir a la actualidad. Para eso me han traído acá. Esa actualidad internacional. Esto pasó hace poquito más de dos semanas. ¿En qué museo europeo dos activistas arrojaron sopa al cuadro de la Mona Lisa? Esto fue el pasado 28 de enero. La opción A, Museo Van Gogh. Opción B, el Museo Británico. Opción C, Museo Nacional del Prado. Y la opción D, el Museo del Louvre. Fue por una protesta por el derecho a la alimentación sana y sostenible. ¿Lo tienen o repito opciones? Lo tengo. Lo tienen. Sí, Claudia. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Claudia dice C, Horacio dice D. Hay una correcta, Guido. Bueno, quiere decir que la topadora sigue adelante y es otra luz verde. O detiene un poco esa ventaja Horacio y empieza a sumar por los tres millones de pesos. Esto fue en París. La opción correcta es la D. ¡Horacio! Contesta bien. Ahora hay dos de nuevo de diferencia. A Chico llega el director teatral, el hombre que dirige Kinky Booth, por ejemplo, en Madrid y en Mar del Plata. Y mamá mía, en Carlos Paz es Ricky, Ricky Pascus. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. ¿Son de ir al teatro? Me siento Carmen también. ¿Son de ir al teatro? Últimamente no, pero... ¿Por plata o por...? No, vivo muy lejos de la capital y... ¿Y vos vas al teatro a veces? A bailar. Soy bailarina de folclore y bailamos en... Ah, ¿y qué bailás? ¿En una compañía? Sí. ¿Qué compañía? La de danza se llama Mi Origen. Es un baile folclórico de todas mujeres. ¡Qué bueno! ¿Y quién es tu directora? Gonzalo Fernández y Karen Vicente. Bueno, me interesa mucho el trabajo de las mujeres en el folclore. Hasta el malambo. Hay un certamen de malambo femenino maravilloso. Vamos a la pregunta concreta que es sobre una obra que se llama Kinky Booth. Les voy a contar en dos palabras que las comedias musicales tienen diferentes formas de hacer música. Entre ellas, los músicos de comedia musical. Pero hay otros músicos que no son los músicos típicos de comedia musical. Ale Sergi, por ejemplo, hizo una acá, músicos del pop. Por ejemplo, Elton John hizo Aida. Y hay alguien que hizo, que también viene del canto pop, es decir, no es una típica compositora de teatro musical, que hizo la música de Kinky Booth, lo que estamos haciendo en Mar del Plata, con Fede Ball, Sofie Pachano y Tripa. La pregunta es, ¿quién es la mujer cantante que viene del pop, que fue la que compuso la música de Kinky Booth? Díganme si quieren que les repita el formulado de la pregunta. La pregunta, por favor. La pregunta, hay una mujer que viene de la música, de una cantante, que además se dedicó al teatro. Una de estas cuatro mujeres hizo la música de Kinky Booth. Opción A, Cyndi Lauper. Opción B, Lady Gaga. Opción C, Blondie. Opción D, Britney Spears. ¿Lo tenés, Claudia? No. ¿Horacio? No. ¿Puede ser otra vez las opciones? Las opciones. La A es Cyndi Lauper o Loper, la B es Lady Gaga, la C es Blondie y la D es Britney Spears. ¿Horacio? Sí. ¿Claudia? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. ¿Hay una correcta? Ah, bueno, bueno. Hacé que sí, Ricky Pascu. No, yo pensé que era una pregunta imposible, ¿viste? Esa pregunta que no tienen. Pero no, hay una correcta. Bueno, ¿será que Horacio achicó o vuelve a las tres de diferencia, Claudia? Será la D, será la A. Vos decís que Britney Spears, la D, y vos decís que Cyndi Lauper, la A. Y sí, hay una correcta. Cyndi Lauper, la A. Excelente, Claudia. De nuevo, de nuevo. Chocha la familia, la pregunta Marina Calabró. Bueno, vamos a distender con esto porque vamos a hablar de un festejo. Cumplió años hace muy poquito, Susana Jiménez, el pasado 29 de enero. Super fiestón en la Mari, 60 invitados, regalos espectaculares, estrellas, todo divino. El cumple de Susana, desgraciada, ¿cumplió 80? No, no puede ser real, Susana Jiménez. Va a la lista de desgraciadas con Graciela Alfano, con Leonor Benedetto, con Moria Kazán, con Mirta Legrán. Desgraciadas todas. Lo que queremos saber es cuál de los cantantes internacionales que les voy a mencionar, no solamente estuvo invitado en la fiesta, sino que además le regaló un show musical. Les doy las opciones. La opción A es Julio Iglesias, la opción B, Luciano Pereira, la C es Cristian Castro y la D es Diego Torres. ¿Cuál de estos cuatro espléndidos cantantes estuvo en el cumple de Susana y le regaló un show musical? A, Julio Iglesias, B, Luciano Pereira, C, Cristian Castro, D, Diego Torres. ¿Lo tenés, Claudia? Sí. ¿Lo tenés, Horacio? Mucha, mucha suerte. Den vuelta. Los dos dicen C, Cristian Castro. Cayó con una botella de tequila y un perrito y de un show espléndido. El fabuloso Cristian Castro, correcta. Excelente, luces verdes, le viene mejor a Claudia, que necesita sostener todo como está o ampliar. Horacio Achicar llega. Deporte José Pepe Chatruc. Bueno, ¿cómo andan con el tenis? ¿Más o menos? Bueno, vamos a ver un video reciente del Australian Open y quiero que presten atención a la jugadora, a la tenista de blanco, Esviatec. Iga Esviatec es la número uno del mundo y lo que quiero saber es de qué nacionalidad es esta tenista. A, croata, B, australiana, C, francesa y D, polaca. Ahí está levantando las manos. Es la ganadora. A, croata, B, australiana, C, francesa y D, polaca. Ahí la vemos festejando. Iga Esviatec. ¿Lo tenés, Horacio? Sí, sí. Claudia, mucha suerte, den vuelta. Los dos ponen D. Los dos ponen D, polaca. Y Iga Esviatec, la número uno del mundo, es polaca. ¡Correcto! ¡Excelente! Podía ser la última. Si contestaba bien Claudia y no lo hacía Horacio. Y ahora, y ahora si los dos contestan bien o los dos contestan mal, Claudia, 3 millones de pesos, Claudia. Necesita Horacio achicar la pregunta. Evangelina Anderson. Bueno, vamos a hablar de moda y de una prenda indispensable en el verano y en la playa. El pareo. ¿Sí? Esta prenda nació en una isla del Pacífico, en donde las mujeres antiguamente lo usaban atado en la cintura y en toples. La pregunta es, ¿en cuál de estos sitios se originó el pareo? Opción A. Taití. Opción B. Bahamas. Opción C. Chiloé. Opción D. Cerdeña. ¿Los tienen? Sí. Sí. Mucha suerte y muchas gracias. También Serena. Muchísimas gracias. Victoria. Muchas gracias. Alejandro. Miriam. Adriel. Marcelo. El ganador de los 8 millones 500 mil. Horacio. Que necesita contestar bien y que no lo haga Claudia. Claudia. Que necesita que todo siga como está y ganar los 3 millones. De vuelta. Los dos coinciden y la opción correcta es la Taití. Claudia. 3 millones de pesos. Claudia. Ganó, 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 ganó. Ganó, ganó. Su mamá, Liliana, su hijo Ulises. Vive en mi rey del pino. 25 años, casada con Gustavo. Que está trabajando. Ella que es depiladora. Que coloca pestaña a la ganadora de los 3 millones. Gracias. ¡Qué fenómeno! 3 millones de pesos y Alejandro que tiene la llave. Alejandro que tiene la llave. ¿Algo decían? Mi papá. ¿Tu papá? Mi papá me está ayudando, yo sé que sí. Mi papá falleció hace dos años casi. Y yo todo le consultaba a él. Cualquier cosa que yo hacía en mi casa, en mi vida, siempre se lo consultaba, aunque no viviera conmigo ni cerca. Y todos estos días, desde que me llamaron y eso, siempre le dije, papá, ayúdame. Papá, ayúdame. Papá, guíame. Y yo sé que él está. Felicitaciones, Claudia. 3 millones de pesos. Claudia. Nos vamos a un corte rápido, rápido. Y ahí estamos de vuelta. ¿Habrá acuerdo? Alejandro gastará una parte de esos 3 millones de pesos para comprarle la llave a Alejandro. Ya volvemos. Acá está Alejandro con la llave. Muchas gracias, don Antonio. El sabor de lo casero con las riquísimas empanadas. Ya volvemos. En Digital Sport encontrá Adnice con envío a todo el país. En 3 cuotas sin interés. Opa, ya llegó. Un clic. Tuqui. La mía. Ahí estamos de vuelta, señoras y señores. Ella con los 3 millones, Alejandro con la llave. Alejandro, ¿sos vendedor? No tenés cara de vendedor. Y no mucho, la verdad, porque bueno, sería una gran oportunidad. Quieres ir por el departamento. Vamos por el departamento. ¿Vos, Claudia, sos compradora? No quiero comprar. Ah, tampoco. Ah, nada. Ni bolilla. Señoras y señores, él con la llave a la final y ella vuelve el lunes. Gracias. Por los 6 millones de pesos. Fuerte el aplauso para Marina Calabró, para el señor Chuck Druck. Evangelina Anderson, el gran Mario Massanchesi. Y el maestro de maestros, nuestro Ricky Pashbush. Chau. Chau, hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau. Niro, gracias, Niro. Gracias, gracias. No sabes el cambio que ha hecho en mi vida. No te das una idea, de verdad te lo digo. No te das una idea. No te das una idea. En serio. Gracias, gracias de corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias.